... ... ... ... Inspectores regionales del Consejo de Educación Técnico Profesional se reunirán con nuevos docentes de UTU en Artigas. La actividad se realizará este viernes con motivo de promover un acercamiento al funcionamiento del órgano educativo. El viernes 25 de abril se va a realizar una jornada acá en la Escuela Técnica de Artigas con los nobeles docentes. Son los docentes que se integran a la institución UTU por primera vez es una jornada de 9 a 16 horas donde van a estar a cargo los representantes y nuestros jefes digamos de campus de la inspección regional y además vienen los profesores que trabajan en la unidad regional de educación permanente. Ya lo estamos convocando a los nobeles docentes, deben traer sus libretas del profesor que es un requisito para trabajar en esa jornada y principalmente el objetivo es acercarlos a lo que es el universo del Consejo de Educación Técnico Profesional con toda su infraestructura y su particularidad para trabajar en la enseñanza técnica. ¿Hay muchos nuevos docentes este año? Sí, nosotros enviamos una lista con 23 nobeles docentes teniendo en cuenta que se considera nobel docente en la institución aquellos docentes que empezaron a trabajar a partir del año pasado y los que siguen eligiendo horas también en la institución. ¿Hay posibilidad de que se sumen más o es el número establecido? Para esta jornada es ese número porque nosotros debimos enviar la nómina en tiempo y forma para organizar la jornada justamente pero todos los martes se realizan elecciones de horas nosotros aún permanecemos con algunas horas vacantes por lo tanto estimamos que sí que se van a sumar más docentes a lo largo de estos meses de clase. ¿Existen proyectos para este año en cuanto a lo que tiene que ver con los cursos? ¿Cómo se están desarrollando? Sí, los cursos se están desarrollando con normalidad tenemos la mayoría de los cursos cubiertos con docentes y con estudiantes lo que sí estamos a la espera aún de la autorización de las capacitaciones que son aquellos cursos que pueden salir a cualquier momento del año y que son cursos cortos por lo tanto que requieren solamente del taller. Esas capacitaciones aún no están autorizadas sí están solicitadas desde octubre del año pasado pero a cualquier momento se nos puede autorizar por vía de campus e inspección regional. ¿Entre estas qué se destaca? Carpintería electricidad vestimenta algunos de belleza también y de cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!